Procesión de vela y cebo, caminar de sombra negra Todo se viste de luto, todo se pierde en la pena Adicción sonidera ¡Animo señores! ¡Toda la bandita! ¡Toda la bandita con mi amena esta noche! ¡Y como le gusta el serri! ¡Oy no! ¡Y como la goza! ¡La combia para el Víctor! ¡Lucha! ¡Y combia para el Víctor! ¡Toda la bandita! ¡Toda la bandita bien prendida! ¡Rosita y treta! ¡Toda la bandita! ¡Ese muñeco! ¡Los lalos! ¡Ese flexo! ¡Pelotero la bola! ¡Y como la baila la goza! ¡La combia para Rocita! ¡Toda la bandita! 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 ¡Ese Zeus sawrit en la bandita! La copia para el sauer, para el sauer con Belinda Belinda y sauer Esa adicción sonidera Y como la baila Ese perro sastre Somar sastre Lidia La copia para Lidia con el sastre Sastre Lidia Próximamente el 19 de junio Con toda la nichiza Todos los limones, sonido travieso y vida Ese padrino sastre Ese bule La copia para el bule La copia para el bule La copia para el bule Y como la baila Como la goza Todos los manditos de agua señora La copia para el bule Con endere Todos los corsarios Hoy no más El imperativo de la cumbia Todo el mundo de Colombia Ay, 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 ay Yo soy de la cumbia Y ánimo bola Bola, chile Y ánimo negro Todo el amado del desierto Todas las malditas tropas La copia para el bule Todo el barrio de Guadalupe La copia para el negro Para el fré Y todos los cincuenta y dos Y ese tremendísimo churro Báilalo Y todos los vatos locos del aguaje Dicen La coña el marerito Pato Gordo Rookie Misionero Revered Todos los vatos locos del aguaje Únimos Y toda la banda de Paisa Colombia Y todas las que La coña pa'l guayaba Todos los de Mendiza Rikos Ese callejón Todos los petarros Y su callejón del cerri Únimos Y ese tremendísimo bullet Siempre con Dravieso 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 Y arimo Picha y churro Báilale Y ya llego el que explota Y todos esclaves explosivos Dravies sonido a Riverside. ¡Báilelo! Todos los verdes de la locos. Es el Jair. ¡Hasta Nueva York! ¡Churros, baby! ¡Y todo el callejón del Cerri! ¡Y cómo la baila la goza! ¡Travieso! ¡Y cómo la goza! ¡Y todos los cholos! ¡Y todos los cholos de Montecolombia! ¡La copia para el cole, para el queso! ¡Queso, queso, 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 queso! ¡La copia para el cole, para el sole, queso! ¡Ese piche code! ¡Todos los cholos de Montecolombia! ¡Ya llegando y reportándose! ¡La copia para el chore! ¡Nube, rubando! ¡Todo lo veintiuno! ¡Todos las cruces, Colombia! ¡Las copia para el chore, para el lube, para el lube, con el chore! ¡Todo lo veintiuno! ¡Esa cincuenta y dos K! ¡Y ánimo churros! ¡Todo el callejón del Cerri! ¡Ese padrino güero! ¡Fuero! ¡Ese parca! ¡Ese piche rojo! ¡Para! ¡Y toda la cumbia! ¡Y con la cumbia 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 para todo, para todo el callejón! ¡Todos los incorregibles! ¡Todos los incorregibles del Cerri! ¡Todos los callejeros 16! ¡Todos Montecolombia! ¡Y dice! ¡Todo la San Dieguito! ¡Cómo le gusta a la cumbia chabelita! ¡Bien! ¡Las copia para el lube! ¡Nacho hueco! ¡Ese es el bueno! ¡Iguano es lo que sea! ¡Las copia para el lube! ¡Pare para el barri! ¡Valala! ¡Las copia para el lube! ¡Lanapara! ¡Todo la gira callejera! ¡Todo Montecolombia, próximamente! ¡Todo la San Dieguito! La copia es para el lema de Brian Y ese huasego Todos los desastres matancias Y todos los desastres matancias La copia es para Panchito Todo es Montecolombia Bainan los Panchitos Ese sonido Pancho La copia es para el pleno Flore Lalo Piro Ese es B.J. Charlie Es el pozo más famoso Ese piche pájaro negro Pato, Daniel, Chollini Que baile paso Y ahora mismo señores Solo banditas Seguimos, seguimos con más semitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!